Hola amigos, bienvenidos. Soy Jonathan Sánchez Roldán, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Coutitalán de la UNAM. La materia que hoy nos compete es Fundamentos de Auditoría, impartida por el maestro Argenes Ibal Mejía Chavarría. El tema que abordaremos hoy será preparativos, planeación, desarrollo y supervisión de los trabajos de auditoría. La auditoría es un examen a los estados financieros de una entidad, en la cual el auditor tras realizar este trabajo llegará a sus propias conclusiones, las cuales emitirá a través de un dictamen. El auditor debe garantizar un mínimo de calidad en la realización de su trabajo, por tal motivo se compromete a cumplir las normas de auditoría generalmente aceptadas. Una de las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo es la planeación y supervisión. Es importante que el auditor antes de llevar a cabo su trabajo de auditoría define el alcance de las pruebas selectivas que va a emplear, así como la supervisión que ejercerá en las etapas de la misma. El auditor obtendrá de la planeación y la supervisión de la auditoría resultados satisfactorios para sustentar su opinión ante la responsabilidad que asume. Entrevistas previas con el cliente y definición del servicio requerido. Es necesario que el contador público se entreviste las veces que sean necesarias con su cliente antes del inicio de la auditoría con la finalidad de definir las condiciones básicas del servicio que va a proporcionar. Se recomienda que el auditor elabore previamente una lista de asuntos que vaya a tratar con su cliente. Después, debe evaluarlos y determinar si se requiere otra entrevista para aclarar o ampliar los puntos que hayan surgido como consecuencia de la entrevista anterior. Puntos más importantes que se deben fijar. Definición del tipo de servicio a prestar. Las condiciones del servicio. Tiempo, honorarios, gastos. Las limitaciones del servicio. Los elementos que va a proporcionar el cliente. La coordinación del trabajo en la oficina del cliente. En la entrevista con el cliente debe definirse a quién debe dirigir y entregar el dictamen. Es de suma importancia que el auditor confirme a su cliente por escrito las bases del trabajo a realizar y éste a su vez debe manifestar su acuerdo con las condiciones para evitar malentendidos. Conocimiento de la estructura de la operación de la empresa. Inspección de instalaciones y observación de operaciones. El auditor debe evaluar e inspeccionar las instalaciones de la planta y las oficinas de la entidad próxima a ser revisada. Así como las operaciones de la organización poniendo especial interés a las de producción, el sistema de control interno y situaciones jurídicas, comercialización y finanzas. El recorrido por la planta y oficinas de cliente proporcionará una idea general de aspectos de diseño de la planta, procesos de manufactura, productos principales, manejo de seguridad industrial, control de calidad, tecnología de información que interviene, número de personal, productos terminados, activos ociosos, entre otros. En las oficinas del cliente la inspección física deberá considerar ubicación de las redes y terminales de cómputo y sus registros tanto financieros como de otro tipo, determinación de la división práctica de obligaciones dentro de la empresa o entidad, personas claves según el organigrama, existencia de manuales de organización o administrativos y número de ellos. Podemos ver un ejemplo de una planta de producción, desde que los materiales llegan a la planta, al almacén de materia prima cuando pasan a los procesos y pasan al almacén de producción en proceso. Después el último que es la línea de ensemblaje y este pasa al almacén de producto terminado y después sólo es su repartición. Investigación con funcionarios y empleados El contador público debe conocer el organigrama vigente de la empresa para identificar las diferentes áreas que la integran, así como la jerarquía de sus funcionarios y empleados. ¿Para qué requiere identificar a los funcionarios y empleados de la organización? Para entrevistarse con ellos y conocer las políticas generales de la empresa relativas a su funcionamiento y los criterios de contabilización en áreas de producción, mercadotecnia, finanzas y personal. El auditor debe elaborar el resultado de su investigación para que sea confirmado por el funcionario o empleado que proporcionó la información. Esto confirma que el contador público tiene elementos más sólidos que le servirán de base para planear la auditoría. Colaboración del cliente Resulta beneficioso que el contador público defina claramente con su cliente la colaboración que esté proporcional al auditor en el desarrollo de la revisión. El personal del cliente tomará el inventario físico en presencia del auditor o de su personal. Proporcionará todos los análisis de cuentas que a juicio del auditor sean requeridos. Por ejemplo, listado de activos fijos, estados de cuentas de clientes por antigüedad de saldos, existencia de productos terminados a una fecha determinada. Proporcionará todas las facilidades en el archivo y cualquier información requerida. Es recomendable que el cliente confirme por descrito la colaboración que presentará el auditor. Preparación de los papeles de trabajo de auditoría Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que contienen datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en las cuales se describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las conclusiones. Los papeles de trabajo que documentan la auditoría deben ser preparados por el auditor y revisados por el responsable de auditoría interna. Propósito Contenido Técnicas de preparación Proceso de revisión Propiedad, custodia y actualización Propósito Proporcionar la evidencia principal que respalde los hallazgos de los auditores internos. Auxiliar en la planeación, desarrollo y supervisión de las auditorías. Documentar si fueron logrados los objetivos de la auditoría. Facilitar la supervisión por parte de otros auditores o revisores. Proporcionar bases para evaluar la calidad o grupo de auditoría interna. Proporcionar apoyos documentales en circunstancias tales como reclamaciones de seguros y fianzas. Auxiliar en el desarrollo profesional del grupo de auditores internos. Apoyo en el cumplimiento por parte del grupo de auditoría interna de las normas para la práctica profesional de la auditoría interna. Contenido Examen y evaluación respecto a que si se considera el sistema de control interno es adecuado y efectivo. Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas, supervisión y revisión, informes generales, seguimiento a los informes de auditoría y planeación. Los papeles de trabajo incluirán documentos relativos a la planeación, así como los programas y cuestionarios de auditoría, método aplicado con su correspondiente documental, notas y memorandas resultantes de las entrevistas, copias de contratos o convenios importantes, resultados sobre la evaluación de controles, cartas de presentación y confirmación. Correspondencia de auditoría si contribuye a documentarla. Proceso de revisión Todos los papeles de trabajo de auditoría deben ser revisados para garantizar que soportan en forma adecuada el informe de auditoría y que se utilizaron todos los procedimientos de auditoría que se consideran necesarios. Se deberá documentar adecuadamente y dejar evidencia del proceso de revisión. El director de auditoría interna tiene absoluta responsabilidad sobre la misma. La evidencia sobre el examen de supervisión consistirá en las iniciales y la fecha consignada por el supervisor una vez que la revisión ha quedado concluida. Los supervisores pueden formular un reporte escrito o notas de revisión, también llamadas relación de pendientes sobre preguntas o dudas que hubieran surgido en el curso de la revisión. Propiedad, custodia y actualización Los papeles de trabajo de auditoría son propiedad de la organización o entidad cuyo grupo de auditoría interna los generó. Los expedientes generalmente deben quedar bajo el control de la dirección de la auditoría interna y estarán a disposición del personal autorizado. La dirección general puede solicitar acceso a los papeles de trabajo de auditoría y será por causa justificada para compropar los resultados de auditoría. El auditor de auditoría interna debe cumplir los requisitos necesarios para la conservación y actualización de los papeles de trabajo de auditoría. Es práctica común entre auditores internos y auditores externos permitir el acceso recíproco a sus papeles de trabajo. Opciones para la preparación de papeles de trabajo de auditoría Uso de programas y cuestionarios Permitirá la cobertura adecuada de todos los aspectos, temas y conceptos que deban ser revisados, examinados o evaluados de las diferentes áreas o actividades en la función sujeta a auditoría. Uso de formatos de auditorías Son complemento de los cuestionarios y programas de auditoría. Diagramas y gráficas Se visualiza el proceso de las operaciones y cómo fluyen a través de los puestos y unidades administrativas que intervienen en ellas. Descripciones narrativas Consiste en la descripción o narración secuencia de las actividades y procedimientos utilizados por el personal que interviene en las diversas unidades administrativas por donde fluyen las operaciones. Recopilación de información complementaria Se refiere a los papeles o información que va recopilando el auditor durante el desarrollo de su trabajo sobre los que aplicará sus pruebas de auditoría. Contrato por servicios profesionales y honorarios Honorarios El contador público puede estimar sus honorarios debiendo ser estos justos. En la fijación de honorarios intervienen diversos factores tales como Eficiencia del personal asignado Tiempo en que se efectuará el trabajo Dificultades encontradas durante el desarrollo del trabajo Ayuda que proporciona el cliente Gastos incurridos por el licenciado en contaduría incluyendo los indirectos, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos estimar nuestros honorarios y el de nuestro personal. En este caso es por hora, pero puede ser por día, por semana o por quincena. Contrato de servicios profesionales Una vez que el contador público ha planeado su trabajo auditoría y después de haber estimado sus honorarios, es conveniente que elabore una carta convenio, en la cual deberá incluir claramente los elementos de esta, que son especificación clara y precisa del servicio, definición del alcance y resultados del trabajo, estimación de honorarios. Aquí tenemos un ejemplo sobre una carta convenio, despacho Lara o soro y asociados, los datos de la empresa y a quién va dirigida, será la empresa que será próxima a ser examinada, se especifica el trabajo que se va a hacer, examen a los estados financieros con pruebas selectivas. También mencionamos que si en el transcurso de nuestro trabajo encontramos alguna irregularidad, ésta será informada al cliente de manera oportuna. Y por último, encontramos el apartado donde estimamos nuestros honorarios por el servicio que vamos a prestar. Aquí tenemos un ejemplo de contrato de servicios profesionales. En el primer apartado tenemos los datos de la persona y de la compañía a la que vamos a examinar, nuestros asociados, las declaraciones y por último las cláusulas. En las cláusulas encontraremos los honorarios que generará nuestro trabajo o servicio, cómo y cuándo deberán ser pagados, la vigencia que tendrá el contrato, las firmas de la empresa y del despacho, programa de auditoría. Es una herramienta que sirve para planear, dirigir y controlar el trabajo de auditoría a efectuar en una unidad administrativa, actividad o rublo contrabli. Especifica los pagos a seguir para la consecución de la auditoría, indica los procedimientos a aplicar, la extensión de su aplicación, su relación con los papeles de trabajo y deja constancia del trabajo realizado. A su vez nos sirve para desarrollar la auditoría y obtener resultados satisfactorios, guiar a sus ayudantes en el desarrollo de su trabajo, controlar el tiempo real y comprobarlo con el estimado, determinar el trabajo que falta por realizarse, estimar sus honorarios y servir de base para futuras auditorías. Supervisión de la auditoría El contador público cuando se auxila de ayudantes debe supervisarlos adecuadamente. Esto obedece un principio lógico de cuando alguien se compromete a regresar un determinado trabajo y emplea ayudantes, el responsable del mismo debe supervisar a sus auxiliares para garantizar a su cliente un buen trabajo. Una de las normas de auditoría generalmente aceptadas relativas a la ejecución del trabajo dice El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se emplean ayudantes, estos deben ser supervisados de manera apropiada. Corresponde al contador público o licenciado en contaduría establecer una adecuada supervisión del trabajo, ya que él es quien dictamina. La supervisión debe ejercerse en todas las fases de la auditoría, en la planeación del trabajo, en la ejecución del trabajo y en la terminación del mismo. Constancia de supervisión La evidencia de la supervisión efectuada es importante porque el auditor debe comprobar que cumplió con las normas de auditoría generalmente aceptadas, personales y de ejecución de trabajo. Las cuales debe comprobar ante las autoridades fiscales, a las autoridades judiciales, al propio cliente, a otro contador público que necesite opinar sobre la corrección de los trabajos realizados. La constancia de la supervisión se deja en En los papeles de trabajo, en cartas enviadas al cliente sobre problemas específicos o bien en un memorándum de carácter interno. En conclusión, podemos decir que antes de planear el trabajo, el auditor tiene que entrevistarse las veces que sean necesarios con su cliente para acordar el trabajo que se va a realizar, así como el alcance que tendrá el mismo. Se definirán las pruebas que utilizará, los elementos que el cliente otorgará, las limitaciones del trabajo y sobre todo las condiciones del servicio, donde se estipula el tiempo, los gastos y por supuesto, sus honorarios. Esto podemos encontrarlo estipulado en la carta convenio que elaboramos y en consiguiente se aceptará con el contrato de servicios profesionales. Es importante que el auditor conozca las instalaciones de la empresa y al personal con el que va a elaborar. Con esto está listo para hacer el programa o plan de trabajo de auditoría y para garantizar un mínimo de calidad de su trabajo, este debe cumplir con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Por último, cuando el auditor se auxilie con ayudantes para realizar el trabajo, este debe supervisarlos adecuadamente en todas las fases de la auditoría, ya que él es el responsable de este y será quien dictamine. La supervisión será constatada en los papeles de trabajo, cartas para el cliente o memorándum. Literatura citada. Bueno amigos, esto es todo de mi parte. Les agradezco que hayan visto el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!